Estos agujeros en África están transformando esto en esto. Agricultores de Kenia y de Tanzania ya han cavado más de 200.000, ayudando a reverdecer más de 300.000 hectáreas. Pero, ¿cómo funcionan? Los agujeros en forma de media luna, o de sonrisa, como dicen ellos, se colocan en dirección contraria a la pendiente. Cuando llueve, el agua, en lugar de fluir en torrentes y erosionar el suelo, va quedando retenida por estos agujeros, permitiendo que la tierra la absorba lentamente. Y con más agua en el suelo, la vegetación se multiplica, dentro y fuera de los agujeros. Y con más vegetación y más árboles integrados en los cultivos, el suelo, con más estructura, con más raíces, con más vida, retiene aún más agua. Y la erosión se detiene. Y algo que a veces se nos olvida, la propia vegetación genera lluvia. Alrededor del 40% de la lluvia que tenemos se genera por el llamado ciclo corto del agua. Proviene del vapor de agua que expulsan las plantas y los árboles a través de las hojas. Plantar árboles es plantar lluvia. Detener la erosión del suelo y multiplicar la cobertura vegetal puede ayudarnos a reverdecer nuestro planeta y a detener la desertificación, consiguiendo más lluvias y haciendo que el agua se quede en la tierra. Actualmente, la agricultura intensiva, que destruye la estructura del suelo con el arado, el exceso de fertilizantes o los herbicidas, transforma el suelo fértil, esa esponja llena de raíces, microorganismos y hongos, en polvo. Y hace que cada vez retenga menos agua. Pero podemos darle la vuelta. La agricultura regenerativa, que conserva la biodiversidad del suelo y su estructura, haciendo que retenga hasta 10 veces más agua que un cultivo convencional, junto con la integración de árboles en cultivos y pastos, y técnicas como esta, impulsada por la ONG Just Dig It, puede ayudarnos a regenerar la naturaleza y frenar el avance del desierto, con ventajas para todos. Agricultores que necesitan menos agua, resisten mejor las sequías y se liberan de las agroquímicas y sus caros y contaminantes fertilizantes químicos o herbicidas. Regenerar el suelo fértil, además, captura CO2 del aire y lo secuestra bajo tierra, convirtiendo un problema, la agricultura que genera emisiones y destruye biodiversidad, en una solución para combatir el calentamiento global y producir comida aún en tiempos de caos climático. Tenemos soluciones y un planeta por regenerar. Eso lo ha de aplicarlas. Es ahora. Gracias. Gracias. Gracias.